Muy buenas tardes para todos, ¿me escuchan? Felipe, ¿me están escuchando bien? Sí, Juan Pablo se le escucha bien. Bueno, pues entonces vamos a empezar de una vez. Mi nombre es Juan Pablo Alba, yo soy líder de turismo de la Cámara de Comercio Manizales. Para nosotros es un placer poder contar con todos ustedes en esta sesión que vamos a tener el día de hoy. De parte de todos los funcionarios de la Cámara de Comercio de Manizales queremos enviarles un saludo y esperamos que todos ustedes, al igual que su familia, se encuentren muy bien. Hoy vamos a tener a la consultora Alejandra Millán, Alejandra Millán, quien es una experta en turismo de bienestar, que ya ha estado con nosotros en algunas sesiones, pues qué más que ella para hablar con nosotros de turismo en este momento y de cómo nos vamos a reinventar. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues Alejandra te doy la palabra, vamos a dar un espacio para preguntas, vamos a irlas recogiendo y al final vamos a tener el espacio para las preguntas, las responderemos al final, para los que necesiten. También cualquier cosa que necesiten, me lo pueden ir comentando a través del chat. De nuevo, bienvenidos para todos y qué alegría verlos, aunque sea por acá, a través de este medio virtual. Bienvenidos. Juan, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a la Cámara de Comercio, obviamente a ti desde todo el área de promoción turística de la Cámara. Un saludo muy especial para todas las personas que han estado conectadas, que madrugaron a conectarse para vernos y también para escucharnos. Y hablar un poco de esto que está sucediendo en este momento, pero desde otra perspectiva adicional. Entonces, de verdad, un saludo a cada una de las personas, nombres conocidos aquí conectados, otros que no conozco todavía, pero yo creo que este camino es un camino en el cual nosotros vamos a seguir, vamos a seguir trabajando y seguramente nos vamos a seguir encontrando. Entonces, permítanme un segundo, voy a compartir mi pantalla. Tengo una presentación para el día de hoy. Entonces, ustedes me dicen si están viendo la pantalla, por favor, Juan. Bueno, resulta que alrededor de toda esta situación por la cual estamos pasando, no solamente somos unos cuantos, sino digamos que prácticamente la humanidad entera ante una situación tan imanejable. Pues cuando Juan me invitó, me dijo, Aleja, ¿de qué podemos hablar? Entonces yo le dije, déjame, yo pienso, porque hay muchos temas que ya se están trabajando en diferentes charlas y demás de manera digital. Pensando un poco en la situación, dije, pues en este momento lo que más necesitamos los empresarios es hablar de las emociones y hablar de esa inteligencia emocional es lo que nosotros requerimos en este momento para poder enfrentar las situaciones en las que nos encontramos. Y es que, aunque todos nos hemos concentrado mucho en lo que está sucediendo afuera, pues poco nos hemos concentrado en lo que está sucediendo dentro de nosotros. Nos hemos enfocado demasiado en las situaciones externas. Son situaciones que de una u otra manera, pues nosotros no las podemos controlar. Y hemos dejado de un lado todos los procesos internos. Y es allí donde tenemos que empezar a volcar nuestra mirada, porque la construcción o la reconstrucción que nosotros vamos a tener como sociedad van a ser a partir de lo que cada uno de nosotros somos, pensamos y sentimos. Porque esto nos va a dar ideas, esto nos va a dar nuevas creaciones y nuevas alternativas. Nos va a dar todas las herramientas necesarias que nosotros necesitamos en este momento para tomar las decisiones más sabias y el camino dentro del sector turístico en el que debemos continuar. Mucho también hemos escuchado que nuestro sector es el más aporreado, por decirlo así, de todo este tema de la pandemia. Pero yo puedo decir que tampoco somos el único sector aporreado. Es decir que todo, o sea, el comercio en general en este momento se encuentra en unos cuidados intensivos, por decirlo así. Pero el salir adelante de esto, más de todos los pronósticos que se tienen en este momento, pues depende mucho también de lo que nosotros hagamos con nosotros mismos, con el entorno que tenemos y obviamente con la estrategia que podamos construir para poder seguir adelante. De antemano, pues decirles que no tengo una bola mágica para poder predecir qué va a pasar o cuál va a ser el futuro. Pero hoy me quiero dirigir a ustedes en esta disertación como parte de ustedes. También soy empresaria, como todos saben, también tengo una operadora turística que se llama Wall Street Colombia. Es una construcción que hemos hecho. A través de Wall Street Colombia nos hemos dedicado a desarrollar experiencias de viajes con bienestar a través del territorio colombiano. Y también, por lo mismo, esta situación me afecta de la misma forma como nos está afectando absolutamente a todos. Entonces, hoy les quiero hablar como empresaria también, empresaria del sector del turismo, teniendo muy claro el panorama en el que nos encontramos actualmente. Al igual que todos, había pensado que el año 2020 iba a ser el año que nos iba a lanzar a la gloria, porque veníamos obviamente muy bien en un proceso de crecimiento. Además de eso, todo lo que Colombia venía haciendo a nivel internacional, los reconocimientos que ya veníamos teniendo. Pues obviamente creo que todos veníamos, como decimos, como volador sin palo, muy confiados de que este año la parte comercial y obviamente iba a estallar mucho más el arribo de turistas extranjeros y todo lo que tenía que ver alrededor del turismo. Pues, oh, sorpresa, que creo que nos dejaron a todos en este momento en cero y nos pusieron a reevaluarlos. Entonces, de una u otra forma, también estoy aquí hablándoles desde la experiencia, de la forma como estamos llevando nosotros en la parte empresarial esta situación. Y por eso decidimos colocarles o decidí colocarle a esta charla la inteligencia emocional turística. Y alrededor de esta charla, quiero centrarme en tres aspectos importantes que los vamos a tocar. El primero, pues tiene que ver obviamente con el problema. El segundo tiene que ver con la reacción y el tercero tiene que ver con la acción. Porque definitivamente, pues sí, estamos metidos dentro de un problema que a veces la gente no lo quiere llamar problema. Obviamente esto nos ha generado una reacción, pero de la misma forma, pues nosotros tenemos que empezar a pasar a una acción. Y una acción que tomará obviamente unas fases adicionales. Entonces, empecemos hablando del problema. A veces no nos gusta decir la palabra problema, pero lo estamos asumiendo en este momento como un gran problema. ¿Y cuál fue el problema? Pues el problema fue que llegó un virus, uno de los tantos, de los cuales nosotros ya estamos acostumbrados. O sea, a través de gripas y demás, pues ya hemos sufrido parte de los virus. Pero resulta que este virus tenía una característica muy especial con la que no contábamos. Y era la velocidad que tenía de contagio y toda la parte exponencial, que es lo que nos tiene en este momento confinados. Entonces nosotros decimos, pues el problema tiene que ver con ese virus. Pues por culpa de ese virus, en este momento estamos encerrados. Por culpa de ese virus, la gente no está viajando. Por culpa de ese virus, pues se me ha frenado toda la parte económica. Entonces el virus obviamente lo estamos viendo como un problema. Lo segundo que tenemos como problema, pues es el flujo de caja de nuestras empresas. Muchos habíamos adquirido algunas responsabilidades. Otros posiblemente habían sacado algunos créditos por el alto crecimiento que se venía teniendo para poder hacer inversiones en mejorar desde infraestructura, obviamente desde estrategias comerciales. Entonces, pues habíamos empezado, digamos, como ese proceso. Y en este momento, pues los ingresos para muchos que estamos en el sector del turismo y no decirlos de todo, pues no nos está ingresando absolutamente nada. Segundo problema que tenemos. Tercer problema. Tranquilamente podemos decir, no, es que el problema son los gobiernos. El problema son los gobiernos porque no tomaron decisiones a tiempo, porque no cerraron fronteras a tiempo, porque lo que están haciendo en este momento beneficia a unos y no a otros. Pero y entonces ahora el gobierno cómo va a lograr sostenernos durante este tiempo. Y entonces el problema es el gobierno. Pero entonces también decimos, pero es que el problema pueden ser los bancos. Claro, los bancos en el momento, ellos dicen, sí, claro, con mucho gusto te presto dinero, pero tienes que tener unas condiciones específicas. Entonces no están siendo tan empáticos, por decirlo así, en la situación, sino que ellos siguen conservando toda su estructura o todas las políticas con las que siempre han tenido. Entonces en este momento seguimos pensando, pues ahora el problema son los bancos. Pero no, pero también el problema es el sistema de salud. No, es que el sistema de salud en este momento, tenemos un sistema de salud donde no hay las camas suficientes, no tenemos los respiradores suficientes. Entonces eso nos tiene atrapados porque si tuviésemos un sistema de salud robusto, pues tendríamos la capacidad de atender a las personas que se contagien, pero como no lo tenemos, entonces el problema es la salud. Y luego decimos, no, es que el problema es el calentamiento global. No, claro, es que en este momento, pues hemos destruido los incendios que se han presentado en Australia, en el Amazonas, todo el tema de las empresas, la contaminación, el práctico. O sea, el problema definitivamente es el calentamiento global. Y pues no, pues para otros en este momento en cuarentena el problema pueden ser los vecinos. O sea, llevamos casi un mes encerrados, conviviendo algunos en algunos apartamentos y demás. Entonces posiblemente podemos llegar a decir, pues no, el problema son los vecinos. Pero pues no, viene algo más grave. Entonces ahora decimos, es que el problema pueden llegar a ser los platillos voladores porque van a llegar omnis y van a llegar estas terrestres. Entonces ahora el problema es ese. Miren en este momento toda la carga, todo lo que puede llegar, todos los pensamientos. Pero realmente, ¿cuál es el problema en este momento? Y este, y definitivamente el problema no es ahora, porque el problema no es en este momento. Es un problema que hemos tenido la humanidad durante toda nuestra existencia y absolutamente en todos los ámbitos de nuestra vida. Y el problema definitivamente es la actitud y la forma como nosotros empezamos y asumimos las situaciones que se nos presentan a día. Sí, o sea, ha sido desde siempre. O sea, esto no es por un tema de circunstancia, pandemia y demás situaciones que se den, sino toda la vida ha sido, digamos, para enfrentarnos a tanto a las situaciones difíciles de nuestra vida, pues siempre el gran problema que hemos tenido ha sido la actitud. Y es que nosotros no podemos controlar lo que está sucediendo afuera. O sea, ni siquiera los científicos todavía no han logrado encontrar una vacuna para la situación. Nosotros no podemos controlar el sistema financiero, pero sí podemos controlarnos a nosotros mismos y obviamente podemos controlar un tema de actitud. Y es que siempre, ¿no? O sea, siempre hemos estado, tenemos que caer en los temas de drama. O sea, ante situaciones difíciles, estamos en procesos y caemos en situaciones de no me importa si acabó el mundo, el drama. Y eso lo hacemos desde el punto de vista, tanto a nivel personal, o sea, todo lo que tenemos que ver desde nuestras relaciones personales e incluso la forma como nos estamos nosotros presentándonos en nuestra cotidialidad, en nuestras empresas e incluso dentro de nuestros ámbitos laborales. Y esto se genera porque pues tenemos que empezar a identificar cuáles son esos que nosotros estamos en este momento manifestando a esta situación en la que nos encontramos. O sea, nuestra actitud está normalmente manejada por esos dramas de control, que estos dramas de control lo que hacen es salir en esos momentos específicos de nuestra vida. ¿Cuáles son esos dramas de control y que son importantes? Y van a decir, venga, Alejandra, o sea, usted nos va a hablar, o sea, ustedes estamos queriendo hablar de turismo y usted nos va a hablar de dramas de control. Pues sí, si nosotros queremos reconstruir el turismo, pues primero nos tenemos que reconstruir nosotros. O sea, no podemos pretender salir a enfrentarnos a las situaciones si ni siquiera estamos nosotros claro con lo que tenemos en este momento con nosotros. Claro, no tenemos un panorama claro a nivel de la humanidad, pero sí podemos tener un plano o por lo menos un panorama claro con nosotros mismos. Entonces, ¿cuáles son esos dramas de control que tenemos? Los dramas de control los conocemos como el intimidador, el interrogador y el disquece cada uno o cómo sale cada uno. El intimidador normalmente piensa que el mundo es un campo de batalla, que todo es una lucha, que hay que ser competitivos todo el tiempo, la ley afuera es del más fuerte y como yo soy el más fuerte, entonces puedo controlar a los más débiles, voy a comerme el mundo, ¿cierto? Entonces, así funciona el intimidador. El pobre de mí, pues, es el que considera que el mundo es injusto, que todo le pasa a él, que, mejor dicho, todas las personas te dejan, todas las parejas te dejan, en todos los trabajos todo el mundo te tiene envidia, en mis empresas, mejor dicho, lo peor, todos los temas tributarios, o sea, todo el tiempo estoy en ese aquejamiento y en ese pobre de mí. El mundo es injusto y eso es lo que piensan. El interrogador, pues, es un personaje que todo el tiempo está jugando con el ingenio y con la capacidad filosófica. Son aquellos filósofos que se quedan en la nube directamente, pero jamás llevan algo al acto. Entonces, lo que hacen es siempre generar preguntas, ponerte a dudar acerca de las cosas que tú haces y ahí funciona el interrogador muy bien. Su frase más típica es, voy a ser el abogado del diablo. Ese es uno de sus temas. El distante, pues, el distante es el que dice, no, pues, el mundo es enazador y abrumador, yo me voy a quedar en este rincón, yo no voy a hacer absolutamente nada, yo más bien me voy a esperar a ver, yo no quiero que nadie lo estime, entonces no voy a decir nada, me voy a quedar en silencio. Y siempre es el que toma la distancia de las situaciones. Y es que hay algo que a nosotros no se nos puede olvidar, y es que el mundo es demasiado grande. O sea, somos más de 7 mil millones de personas habitando en este mundo. Y son una cantidad de situaciones que a veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta de lo que pueda estar pasando en este mundo. Pero lo que nosotros tenemos que empezar a revisar definitivamente es nuestro propio mundo, nuestro propio universo, lo que estamos haciendo con nosotros. Estamos muy felices viendo las noticias internacionales, que estamos muy felices viendo a través de redes sociales lo que pasa con nuestro, digo felices en el buen sentido de la palabra. Estamos siempre colocando atención a lo que está pasando afuera, pero yo creo que es momento de colocar mi atención a lo que está pasando dentro de nosotros. Si no, sencillamente, el día que el virus ya no se encuentre con nosotros, pues, lo que va a tocar que reconstruirnos ni siquiera va a ser nuestras empresas, sino que nos va a tocar reconstruirnos a nosotros. Porque no vamos a tener ni la fuerza ni la fortaleza para volvernos a levantar de este golpe que hemos recibido en este momento. Por eso es muy importante empezar a mirarnos hacia adentro, empezar a revisar para nosotros, en vez de estar analizando. Sí, hay que hacer un análisis, efectivamente. Pero no podemos dejar que todas estas noticias nos lleven a que salga alguno de estos dramas con el que les estoy contando que normalmente nosotros reaccionamos o generamos actitudes frente a las situaciones. Y la pregunta que yo les quiero dejar aquí en este momento no es necesario que lo respondan ya. Si lo quieren responder ante el chat, chévere. Si lo quieren guardar para ustedes, chévere. Si se lo quieren escribir en un papelito y lo quieren profundizar, también es chévere. ¿Con qué tipo de drama estoy asumiendo? ¿La estoy asumiendo como el intimidador? Es decir, no, yo soy fuerte, voy a luchar, voy a llevar esto, esto es el mundo de los más valientes. ¿O lo estoy asumiendo como un pobre de mí? ¿No? O sea, caigo totalmente en la tristeza, en la depresión, porque esto me pasa, justo estaba creciendo. ¿O lo estoy asumiendo como un interrogador? ¿O lo estoy asumiendo como distante? O sea, como que no asumo esta situación que me está pasando ahora. ¿Cómo estamos asumiendo en este momento el drama? O sea, ¿cuál es el drama que estamos sacando frente a esta pandemia? Que es precisamente lo que nos está atañando a toda la humanidad. Y de aquí ya paso directamente a la reacción. Ya el problema lo tenemos supremamente claro. El problema no es el virus, el problema no es la plata, el problema no son los gobiernos, el problema no es afuera. El problema directamente es la actitud de nosotros frente a esto que está pasando en este momento. O sea, ¿cómo estamos en este momento asumiéndolo y cómo nosotros estamos empezando a tomar decisiones? Es muy claro, es muy claro que sí, muchos tenemos deudas con bancos, tenemos que cumplir con acciones financieras, obviamente algunos empresarios con temas de nóminas, tomas de decisiones y demás. Pero es que esto no solamente le está pasando a una persona, nos está pasando a muchas personas en el mundo. Y ante eso que nosotros no podemos controlar, lo único que tenemos que hacer es poder ser emocionalmente inteligentes para poder tomar decisiones. Tenemos que volvernos excelentes negociadores, negociadores con los bancos, negociadores con nuestros colaboradores, negociadores con las personas donde nos arriendan para nuestros espacios. Es empezar a buscar soluciones, pero no caer en estas actitudes que a veces no nos van a llevar absolutamente. O sea, no puedo ver el mundo y no podemos estar echándole la culpa a algo que nosotros tenemos que entender de una u otra manera. El mundo es cambiante y eso ya no lo había hecho nada permanente en la vida, ni siquiera nosotros. Un día tenemos 15 años y al otro día tenemos 70 años y el cuerpo no va a ser igual. Pues la vida también funciona así, nunca va a ser de una manera legal y permanente, solamente que eso lo teníamos en teoría y ahora no lo pusieron a la práctica. Y en esa práctica que nos están colocando en este momento, pues ahora sí, toda esa teoría hermosa que habíamos leído en algún momento, pues ahora tenemos que empezar a utilizar las herramientas que nos enseñaron para poder afrontar la situación. Como dijo mi amigo Wilmar Duque, pues estamos viviendo una historia de ficción. Ya la ficción no forma parte de las películas, sino que ya la ficción es parte de nuestra vida. Y es algo que definitivamente no sabemos ni cuánto va a durar, ni cómo se va a solucionar, ni siquiera cómo va a ser nuestro comportamiento social. Tenemos una buena idea de eso, pero definitivamente no tenemos tanto cierto ni hay una realidad frente a ese tema. Pasemos a la reacción. La reacción. ¿Cómo estamos reaccionando? Y en esta parte de la reacción, yo quiero hablarle de tres formas de reaccionar. Yo la he colocado de tres maneras. La primera forma de reaccionar es desde el realismo positivo. Realismo positivo. Entonces, el realismo positivo, pues podemos tomar la opción de decir, aquí no está pasando nada, esto solamente es un virus, el 27 de abril no podemos salir de nuestras casas, sencillamente todo vuelve a la normalidad, no hay ningún problema, todos felices. Realismo positivo. Y en el realismo positivo, como todo va a volver a la normalidad, pues no me preocupo por hacer absolutamente nada. Me quedo en pillada, viendo Netflix, comiendo crispetas, teniendo un muy buen mercado en mi casa, charlando con mis amigos, haciendo videollamadas, porque en general es positivo. La vida continuará y obviamente el 27 de abril volveremos a abrir nuestras empresas. Realismo negativo. Pues el realismo negativo es, vemos el panorama gris, totalmente gris. Es entonces este panorama gris que nos estamos, que estamos viendo es, se nos acabó la vida, todo lo que trabajé, todo lo que me esforcé, mi empresa se está acabando, ya esto no va a volver a ser igual, yo mejor no hago más turismo, ya esto, hoy en día mejor me coloco a hacer tapabocas y gel, o me coloco a hacer trajes súper especiales, ya este negocio cambió, entonces, pero sufro por dentro, porque estoy perdiendo todo lo, por lo que he trabajado en algún momento. Recordemos que las cosas materiales van y vienen, hoy las tenemos, mañana no están, esto es un tema que tiene que estar circulando, los aspectos materiales, así como el dinero sí circula, pues todo lo material también tiene que circular. La cuestión es que a nosotros nos han enseñado a tener y a poseer, mientras nosotros estemos trabajando sobre el tener y poseer, pues sencillamente lo que va a suceder es un sufrimiento constante dentro de nuestra vida, porque siempre vamos a ser esclavos de nuestras propias cosas materiales, y siempre vamos a ser esclavos de esa construcción que hemos tenido. Entonces, un realismo negativo, pues es sencillamente tirar todo por la borda, y ya el mundo no volverá a ser igual. Y el realismo inteligente, que este es el que a mí me gusta, o sea, si está sucediendo, si tenemos una situación, si efectivamente esta situación posiblemente va a seguir mutando, esta situación no está dando un aviso, posiblemente, y es lo más seguro, se van a generar los cambios en el comportamiento social, o sea, nuestras relaciones sociales como las veníamos llevando, pues ya no van a ser iguales. definitivamente sí es tener claro que hasta que no exista una vacuna, o hasta que todos no estemos inmunes, pues sencillamente no vamos a poder tener estos contactos, estos abrazos, esto con lo que nosotros ya veníamos trabajando. Pero el realismo inteligente me dice que hay que empezar a ser inteligente en mi toma de decisiones. Primero conmigo mismo, o sea, tengo que tomar la decisión primero emocionalmente, cómo me quiero sentir. Y hay días en que nos levantamos, o hay días que no nos queremos levantar, y eso es clarísimo. Es claro que este encierro nos puede estar afectando. Algunos nos estamos enloqueciendo más, otros sencillamente se deprimen, u otros pueden verlo de una manera muy positiva. De una manera muy positiva. Pero al final, lo que nos va a ayudar a nosotros realmente es tener un realismo inteligente. Es hacer toda una estrategia sobre el panorama y la situación que está sucediendo ahora, sin desconocer absolutamente nada de lo que está pasando. O sea, aceptar que esto está pasando, esto puede cambiar la vida, esto puede cambiar la sociedad, esto puede cambiar los comportamientos, esto definitivamente va a cambiar las prioridades de consumo. Y la parte inteligente es poder entrar a tomar decisiones dentro de nuestras empresas, pero a partir del ser humano, o sea, a partir de nosotros. Entonces, la parte inteligente es empezar a definir cómo voy a presentarme, cuál es el lenguaje comunicacional que voy a empezar a trabajar a partir de este momento, cómo voy realmente a continuar, o si definitivamente lo que tengo en este momento no aplica para lo que viene de aquí en adelante, o lo que se está mostrando, o lo que se está dejando vislumbrar. Ahí hablamos de un realismo inteligente, que no está adornado por un positivismo y una euforia de que no va a pasar absolutamente nada, ni tampoco está introducido dentro del negativismo de la pérdida, sino que es objetivo, acepta una situación, acepta lo que se está dando en este momento, pero la actitud frente a esa situación de una manera objetiva, como cuando nosotros jugamos monopolio. Nuestra tercera parte, nuestra tercera parte tiene que ver con la acción. ¿Cómo estamos accionando en este momento? ¿Cuáles son las acciones que estamos tomando? Y estas acciones también, al igual que la reacción, la he dividido en tres fases. Y la primera fase es la que nos encontramos en este momento. Y en este momento que estamos haciendo absolutamente todos, pues estamos sobreviviendo. Definitivamente estamos dedicados a sobrevivir. Y a sobrevivir desde muchos aspectos. Desde el ámbito personal, desde el ámbito de las relaciones, desde el ámbito de nuestras empresas, desde las mismas proyecciones, o sea, mentalmente tenemos que sobrevivir. Nuestra mente debe sobrevivir a la saturación que tenemos de información, al negativismo que pueden tener muchas personas, incluso a los pronósticos que nos puedan estar dando. Entonces, tenemos una etapa dentro de la acción, que es la que estamos viviendo en este momento, y es que estamos sobreviviendo. Sobreviviendo, y dentro de este sobrevivir, pues, ¿qué aplica? Obviamente nos tenemos que cuidar unos a los otros, entonces me debo quedar en casa, debo cumplir con las recomendaciones que dan nuestros gobiernos. Dentro de estar sobreviviendo, pues, empiezo a organizar mis prioridades. ¿Cuáles son mis prioridades personales? Ya sé, tengo que tener el techo, debo tener obviamente mis alimentos, si tengo algún consumo de medicamentos, pues, debo tener mis medicamentos, y debo personalmente buscar la manera de sobrevivir, y de tener tranquilidad, y de tener calma. Entonces, empezamos a tomar otra serie de acciones. Sobreviviendo en nuestras empresas, pues, no hay manera de explicarlo, no hay una fórmula mágica en este momento. O sea, no hay manera de decir si nos endeudamos o no nos endeudamos, si despedimos o no despedimos. O sea, no hay una fórmula, o sea, no hay nada que nos diga en este momento cuál es el camino correcto. Pero lo que yo sí les quiero decir desde la parte empresarial, es que la mejor forma de hacerlo es hacerlo desde la parte humana, es sentarnos con nuestros colaboradores, es entre todos entrar a analizar la situación. O sea, es dejar de ver a nuestros colaboradores como empleados, porque estamos todos en este barco, obviamente, con situaciones diferentes. Las necesidades de todos no son las mismas. Entonces, pues, los que tienen colaboradores, es el momento de sentarse, hablar con los colaboradores para poder sobrevivir, sea un mes. Nosotros sabemos que el 27 de abril salimos. O sea, aparentemente hasta ahí llega este aislamiento que tenemos. Pero tampoco sabemos cómo viene el comportamiento de aquí en adelante. Entonces, yo le coloco a esta etapa de sobrevivir un mínimo aproximadamente de dos meses. Y entonces, ¿cómo voy a organizar mi estrategia como persona, como familia, y como empresa para sobrevivir durante uno o dos meses? Como digo, que puede llegar a ser lo mínimo. Pues, para esto se requiere mucho, primero que todo, capacidad de negociación. Segundo que todo, capacidad de diálogo y de trabajo en equipo. si no podemos en este momento pagar los salarios. Y nos toca estar pensando, bueno, ¿será que me endeudo para poder pagar la nómina? Pero después, cuando salga de esto, ¿a qué tiempo? Tema de intereses, ¿cómo va a funcionar? O empiezo a buscar todas las herramientas que el gobierno ha dado para poder tener una liquidez. O si veo que ninguna de las anteriores aplica para mi empresa. Venga, yo quiero sentarme con mi equipo y quiero empezar a revisar con mi equipo realmente. ¿Qué podemos hacer? No les puedo garantizar un salario total. Negociemos. Pues, prefiero decirle, continúe si usted puede estar aquí. Y en vez de adquirir una deuda con un banco para cancelar los salarios de uno o dos meses, donde me van a cobrar una serie de intereses. Pues, si hay la posibilidad, y esto es un ejemplo, yo no quiero decir que esto sea la última palabra. Decirle, dame la oportunidad de que te quedes con nosotros, que empecemos a pensar qué vamos a hacer, y apenas empecemos esta recuperación, pues, poderte abonar, pagar, si te pago X cantidad de dinero, pues, te voy abonando un poco más. O sea, esto es un ejemplo nomás, porque no es la última palabra, porque cada caso es especial. Pero para este momento, donde estamos sobreviviendo todos, pues, tenemos que empezar a organizar y adecuar nuestra estrategia de prioridades, vuelvo y repito, personales, familiares, y por supuesto, empresariales, porque de una u otra manera, la parte empresarial también es una familia, y tenemos que, en lo posible, velar el bienestar de las personas que siempre nos están acompañando. Después de esta etapa de sobrevivir, pues, he bautizado esta segunda etapa la permanencia. O sea, ¿cómo vamos a permanecer? ¿Cómo vamos a permanecer después de esto? ¿Y cuánto puede llegar a durar esta etapa? Porque también tenemos que ser, tenemos que tener ese realismo inteligente. O sea, no es que el 27 de abril se abren todas las puertas y automáticamente empieza el consumo. Eso no va a pasar así. eso no, o sea, la gente no va con eso. Porque sencillamente, pues, hay una serie de temores y de miedos asociados con lo que tiene que ver la salud y obviamente la seguridad. ¿Cuáles son las mayores preocupaciones de las personas en este momento? Su bienestar económico, obviamente su bienestar respecto a la salud, y por ende, quiere sentirse en una burbuja de seguridad, frente a que si sale, pues no se va a contaminar y luego va a contaminar a su familia. Entonces, eso quiere decir que vamos a tener una etapa que puede ir de tres a cuatro meses donde tenemos que permanecer, permanecer en el mercado, sostenernos en el mercado, tener visibilidad en el mercado. Algo que se me pasó de pronto en esta parte de sobreviviendo es que muchos de nosotros tenemos algunas otras actividades adicionales, además de lo que es el turismo. pues tenemos que mirar de lo que tanto hacemos en este momento, que podemos colocar en práctica para empezar a tener unos y tres un flujo de baja con nosotros. En esta etapa de permaneciendo en el mercado, pues tenemos ya que empezar a construir un lenguaje empático para nuestros viajeros, para esos viajeros, porque muchos de nosotros acá ya tenemos unos viajeros recurrentes en nuestras empresas. Yo la recomendación que doy es no empiecen a vender. En este momento no necesitamos venderle a la gente. En este momento el mensaje que quiere la gente, más allá de una palmadita en la espalda y de decirles que todo va a estar bien, es mostrarle a las personas que nosotros somos más que empresarios. Nosotros también somos seres humanos, tenemos familia, tenemos situaciones y que también estamos viviendo esto. Porque en algún momento hacía una lectura donde se decía que lo más seguro era que todas las grandes empresas van a salir a atacar a través del marketing, tratando de darle confianza a la gente. Y realmente no es justo que se ataque de esa manera la confianza de nuestros compradores. Pero lo que sí tenemos que tener es mucha empatía. Y empatía por todas las situaciones que se puedan empezar. Hay que decirle a la gente, yo también estoy viviendo esta situación. Y si tenemos ideas en nuestra mente, tips en este momento que podamos hacer, pues eso es lo que tenemos que empezar. A inspirar a las personas cómo pueden llevar su vida de una mejor forma. Y sobre todo en este momento donde nos están hablando de un aislamiento inteligente social, por decirlo así, o donde quién sabe hasta cuándo vamos a poder abrazarnos, darnos la mano o besarnos, irnos a tomar un café con algunos amigos en un espacio demasiado cerrado. Quién sabe cuándo podamos ir a un concierto nuevamente. Entonces, en este momento realmente, ¿cuál es el mensaje que requiere? Sí, nosotros necesitamos que nuestras empresas, obviamente, empiecen a generar una factura. Pero también tenemos que ser empáticos con la situación que está sucediendo. Y ténganlo por seguro que van a tener mucho más recordación dentro de sus viajeros por lo empático que puedan hacer durante esta etapa de permanencia que por los anuncios de ventas y mensajes subliminales que ustedes envíen para que la gente compre. Temas como, por ejemplo, para temas de compras. Compra ahora y toma más adelante. De pronto no es el mensaje indicado en este momento. El mensaje indicado en este momento es la humanidad. Es ser humanos y mostrarle a la gente realmente que también somos humanos. Que no solamente somos un letrerito, sino que detrás de ese letrerito hay una humanidad, hay unas familias que dependen de eso. Y cómo estas familias están viviendo diariamente la situación, cómo la podemos estar viviendo muchos colombianos y muchas personas. Así que tenemos que construir estrategias para estos cuatro, cinco o seis meses que vamos a tener que permanecer dentro del mercado. Hay que buscar esa permanencia. Lo tercero que viene después de esto, que es muy posible, es la adaptación. El adaptarnos a la nueva sociedad, el adaptarnos a los nuevos comportamientos. Esa adaptación que nosotros tenemos que tener es básicamente enfocada en cambiar todo esto o no cambiarlo. Es que nuestros productos estén construidos de la manera como se va a mover la humanidad de aquí en adelante. Vuelvo al mismo punto. Tenemos que dejar de estar pensando en lo macro y empezar a conectarnos con lo micro. Y conectarnos con lo micro son con los detalles y las prioridades que realmente van a tener las personas frente a los posibles comportamientos que vamos a tomar de aquí en adelante. Entonces, nos tenemos que adaptar. Y en ese proceso de adaptación, muy posiblemente, muchos productos que tengamos en este momento, pues no van a aplicar para esa etapa. Y esa etapa puede ser posiblemente a partir de enero del próximo año. Y posiblemente en el mes de julio tengamos que volver a replantear con estos productos. Y posiblemente cada tres meses tengamos que irnos adelantando en el tiempo, analizando el comportamiento de la misma sociedad para que siempre nuestros productos estén respondiendo. No a las situaciones que pasan, sino a las personas. Nosotros no podemos permitir que nos vuelva a pasar esto que está sucediendo en este momento. O sea, vuelvo y repito, el tema no es el virus. Lo que está sucediendo en este momento está más relacionado por la forma como lo estamos tomando. Entonces, si yo no quiero y si no queremos volver a pasar por esto, pues sencillamente ya no podemos construir sobre situaciones, sino que tenemos que empezar a construir sobre nuestra propia humanidad, sobre nuestros propios comportamientos, directamente sobre el ser. Esta es la parte. Ya empezamos proceso de adaptación y esa adaptación, durará mucho tiempo, porque nos tendremos que estar adaptando constantemente a lo que viene, a lo que va a continuar. Bueno. Aquí les quiero dejar algo ya para que ustedes también lo puedan hacer. Y buscando ese comportamiento emocional inteligente frente a esta situación. Como se los he reiterado, es empezar a trabajar a partir de nosotros mismos. Sí, estamos preocupados por muchas cosas afuera, pero ya dejemos que afuera se resuelva lo que se tenga que resolver. Y si queremos realmente recuperar nuestras empresas y digamos el ritmo, por decirlo así, de lo que nos apasiona. Porque yo creo que las personas que estamos metidas en el tema del turismo es porque tenemos un gran apasionamiento por nuestros territorios, por los viajes, por las conexiones, por las conexiones, las culturas, la relación con la gente. Yo creo que todos los que estamos metidos en este tema del turismo es porque nos apasiona. Pero no lo vamos a recuperar ni con las preocupaciones, ni con el negatividad, ni con el exceso de positividad. Esto lo vamos a recuperar primero que todo practicando en nosotros esta inteligencia emocional. Colocando en orden nuestra casa. Y siempre nos habían dicho, coloque en orden su casa y su empresa. Pero pues en este momento nos están diciendo, coloque en orden su casa principal, que es usted. Cuando nosotros empecemos a colocar en orden nuestra propia casa, podemos colocar en orden nuestras empresas. Y podemos alistar nuestras empresas para que afronten lo nuevo que venga o lo que vaya a pasar. Y que definitivamente no siga dependiendo de tantas mutaciones que puedan existir por estos temas de los virus o otras situaciones adicionales que no tenemos ni idea que se puedan presentar. Entonces este cuadrito es muy interesante y quiero dejárselos aquí. Es para que ustedes hagan este trabajo en casa. Y es empezar a hacer un análisis desde la parte personal, desde las relaciones, desde su profesión y obviamente la proyección que ustedes van a tener. A nivel personal, ¿cómo en este momento me estoy enfrentando en estas situaciones? Es como si lo puedan vivir dentro de las tres etapas. En la parte de sobrevivir, en la parte de permanecer dentro del mercado y en la parte final de la noche. ¿Cómo lo estoy haciendo desde la parte personal? ¿Cómo estoy sobreviviendo? Estoy emocionalmente destrozado, estoy demasiado estresado, no estoy comiendo bien, no estoy durmiendo, no me estoy preocupando por mi salud. Y recuerden que uno se enferma no solamente porque te contagian del virus, sino porque si todas estas situaciones se acumulan dentro de nosotros, pues esto también causa enfermedad, definitivamente. Entonces, pues estamos encerrados, no sé, 30 días, 40 días, no sé cuánto vamos a estar aquí. Pues lo mínimo que tenemos que hacer es preocuparnos por nuestra parte personal. Porque si salimos enfermos afuera, no vamos a hacer absolutamente nada. Entonces, ¿cómo estamos en este momento sobreviviendo personalmente? ¿Cómo estamos sobreviviendo en nuestras relaciones personales? Las relaciones son muy importantes dentro de nuestra vida. ¿Cómo estamos sobreviviendo a nivel profesional? Y dentro de la profesión es a lo que nos estamos dedicando ahora, es decir, a nuestras empresas. ¿Cómo estamos sobrellevando eso? Y recuerden que no existe una sola manera de resolver la situación empresarial. O sea, no todas las charlas aplican a nuestra empresa. Entonces, cada uno de nosotros va a tener que ser lo suficientemente creativo para saber cómo resolver las situaciones y cómo sobrevivir dentro de nuestra empresa. Y posiblemente, lo que aplique para mí, no va a aplicar para otra empresa. Y posiblemente, tampoco va a aplicar en la parte personal. Por eso, este ejercicio de sobrevivir en nuestras empresas, solo y solo lo podemos hacer, como se dice, cuando lo vivimos en carne propia. Porque, pues, sí, en este momento hay muchos expertos hablando sobre el tema, pero ¿cuántos de estos expertos están viviendo un tema de empresas? Y es allí donde uno dice, bueno, si yo tengo la empresa, si nos arriesgamos en algún momento, porque todos llegamos a ser empleados de otra empresa antes de ser emprendedores y empresarios. Pues, desde el día que tomamos la decisión de pasar una carta de renuncia en estas empresas y lanzarnos al vacío de ser emprendedores y luego llegar a ser empresarios, pues, sencillamente ya eso muestra lo guerreros que somos. O sea, que con esa misma decisión y determinación que tomamos en algún momento para tener esa parte de emprendimiento y empresas, pues, con esa misma determinación, en este momento, debemos asumir lo que nos está ocurriendo. Y tenemos que entrar a tomar estas decisiones, no basado, vuelvo y repito, en las experiencias que puedan estar sucediendo afuera o en las situaciones que puedan estar sucediendo afuera, sino es encontrar la mejor forma y la mejor manera de que nuestras empresas continúen a flote. Y a nivel de proyección, pues, ¿cómo nos estamos proyectando en esta etapa? O sea, ¿cómo nos estamos nutriendo mentalmente? ¿Cómo nos estamos nutriendo espiritualmente? ¿Cómo estamos proyectando nuestra vida de aquí en adelante? Yo siempre hablo, siempre lo he dicho, que nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de crear y co-crear lo que queremos que suceda de aquí en adelante. Todo lo que tengamos en nuestra imaginación, lo plasmemos y lo proyectemos, lo podemos volver una realidad. Hay proyecciones que son personales, hay proyecciones que son colectivas. Pues, si sabemos que podemos organizar esas proyecciones desde lo personal y obviamente desde lo colectivo, pues, tenemos que pensar en una mejor humanidad. Porque tampoco es justo que todos estemos pasando por esta situación y que al final de la historia no pase absolutamente nada. O sea, lo más justo que podemos, o lo mejor que puede suceder en este momento es que definitivamente empecemos a tomar decisiones de proyectar una mejor humanidad, una mejor forma de hacer las cosas. Y así, este cuadro lo podemos hacer para analizarnos y analizarnos en todas las etapas, en esas etapas de acción. Entonces, en la etapa del sobrevivir, en la etapa del permanecer y en la etapa de la adaptación. En estas etapas, pues, es cuando nosotros tenemos que empezar a aplicar esta inteligencia emocional. Porque muchas veces no es tanto la racionalidad que tenemos, lo que no nos deja avanzar, sino son las emociones. Y muchos ponen ejemplos muy claros. O sea, uno jamás compra un carro pensando en cómo pagar la cuota si tengo la cuota inicial. No, por la emoción vas y compras. Y muchas de las cosas que nosotros hemos, o las que consumimos, siempre lo hacemos es por una emoción como tal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que empezar a trabajar ahora? Pues, trabajar nuestras emociones de una manera inteligente y hacer una proyección para la parte personal y obviamente para nuestras emociones. Los quiero dejar, los quiero dejar con esta frase que dice, La inteligencia emocional del turismo es la capacidad de adaptación con realismo inteligente a los retos y situaciones que no se pueden controlar y que de ahora en adelante serán una constante, pero que sí nos permiten crear nuevas historias. Porque el turismo sin historias es como un edificio sin cimientos. Quiero dejarlos con esto para que queden grabados. Adaptación, realismo inteligente y que todos estos retos situacionales por los cuales estamos pasando en este momento, pues solamente nos sirvan para el crecimiento, para la evaluación y obviamente para entender que nada en la vida es permanente. Muchas gracias. Alejandra, muchas gracias por esta charla tan chévere que estuvo. Quisiera preguntarle a los participantes si tienen alguna pregunta. Gracias. Bueno, como que no tuvimos preguntas, también queremos entonces invitarlos para una próxima sesión el próximo jueves 23 a las 8 de la mañana, donde estaremos también con Alejandra, hablando de nuevas tendencias y nuevos consumidores en el turismo. Entonces, de nuevo, a todos muchísimas gracias. Esperamos volvernos a tener en ocho días. Cualquier duda, pues ya saben que se pueden comunicar conmigo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.